Hola y bienvenidos a los juguetes de Marty. Hoy les tengo el gran unboxing de una figura de McFarlane Toys del multiverso DC. Hoy les tengo a Batman, la versión del Dark Knight Trilogy, la versión de Christian Bale. Y este Batman es parte de un collect to build, un buff para formar a Bane. El Bane que vemos en la tercera y última película de esta trilogía de Dark Knight Rises. Entonces acá tenemos al Batman. Viene con algunos accesorios y ahí está el Batman de Christian Bale. Uno de los mejores Batmans para muchos y yo creo que estoy de acuerdo con esa opinión. Y esta figura viene ahí con las piernas del Bane. Y a ver, por acá tenemos el logo del Dark Knight. Batman de Dark Knight Trilogy. Algunas licencias y todo eso. Y acá atrás, al igual que en la caja del Scarecrow del Espantapájaros, tenemos una foto del Bane. Y acá nos muestran las partes que llegan con esta figura, que son las piernas. Y ahí tenemos las otras. Y ya solo nos faltaría acá Two-Face y el Joker, que esperemos que estén llegando para mañana. Entonces vamos a abrir este figurón. Y yo personalmente sí soy fan de la tercera película, el Dark Knight Rises. Yo sé que tiene sus incoherencias, pero igual hay escenas como esta, por ejemplo. Y ya saben, acá tenemos la tarjeta del Trading Card. Ahí está. Es una foto de Batman. Si no me equivoco, esta es una foto del personaje. Y ahí tenemos el parador. Hubiera sido chévere que venga acá el Trading Card, como en la mayoría de las cajas de McFarlane. Y entonces acá tenemos al Batman Christian Bale. Y wow, sí, sí se parece. Ahí están los accesorios. Hay de un color dorado muy chévere. Entonces vamos a sacarlo de su prisión de plástico. Y entonces acá tenemos al Batman del Dark Knight Trilogy. El Batman Christian Bale. Y wow, sí está muy chévere. Está un poco preocupado. Había visto algunas fotos, algunos videos y las proporciones no se veían bien. Pero ahora que lo tengo en mis manos, sí me doy cuenta que hicieron buen, buen trabajo. Y a ver, ese rostro también ahí se parece al Caballero Oscuro cuando tiene ahí su máscara de Batman. Y este Batman creo que va a necesitar su capita de tela. Ya vamos a ver si se la conseguimos. Y sí, buenas proporciones. Buen esculpido del cuerpo, de la armadura y del rostro. Buena pintura. Tenemos bastantes detalles en lo que es la armadura, el traje. Acá por todas partes. Y este guantelete de brazo, obviamente ya saben, viene acá con unas cuchillas. Yo creo que se ve muy chévere también. Y acá su Utility Belt. También está bien detallado y tiene ese bonito color dorado que hace juego con los Batarant y su Grappling Hook. Y sí, la figura se ve muy bien en mi opinión. Vamos a medir acá este Batman Christian Bale. Está en sus 7 pulgadas y un poquito más. Ahí por las orejitas, los cachitos, los cuernitos hacen que esté un poco más alto. ¿Y qué tal se mueve el Batman? A ver, vamos a empezar acá con las piernas. A ver, tiene una doble articulación acá en las rodillas. Acá los pies se mueven muy bien. Y a ver, la punta de los dedos también. Esas piernas muy bien. A ver, la cintura se mueve muy bien. El pecho también se mueve. A ver, esos brazos. Esta figura a comparación del Scarecrow. Esta acá sí tiene la articulación mariposa y también, obviamente, doble articulación acá en el codo. A ver, esas manos. Muy bien. A ver, acá y esta parte de acá va a molestar un poco. Dependiendo cómo lo vamos a posar, parece que va a fastidiar. A ver, si lo tenemos así, está muy bien. Si da ahí un hookazo, un hook ahí, ese puñeto va a estar bien. Pero a ver, cuando esté acá, parece que va a fastidiar. Acá las sombreras se van a ver medio raro. Lástima. Lástima porque yo sé que otras figuras de McFarlane Toys que tienen esta misma parte no tienen ese problema. Y obviamente esta hombrera es un GB que en otras figuras hemos visto ese material acá en esta parte, pero de ahí ya no veo ese material en otro lado que no sea, por ejemplo, la capa o como he mencionado acá, las hombreras. Y ahí está la cabeza. Muy bien. Y como ya había mostrado acá, la capa es una capa sencilla de un GB ahí que se puede doblar y va a permitir posarlo de diferentes maneras, pero igual yo quiero ver si le consigo una capita de tela. Entonces, dejen de mostrarles las cosas que trae este Batman. Como ya saben, vamos a formar al Bane con todas las figuras. Es el Baff. Y acá tenemos sus piernas. Ahí están sus tremendas botas. Muy, muy chévere. Se agradece. Acá tenemos su Grappling Hook de un color dorado, al igual que su cinturón, su Utility Belt. También está bien detallado ahí. Muy, muy chévere. Y viene con tres Batarans también de un color dorado. Y acá sí no hay mucho detalle. Es liso, plano. Y yo creo que brillan bien. Me gusta cómo brilla ese color dorado. Entonces, vamos a ponerle pues ahí sus tremendos accesorios a ver qué tal se ve. Entonces, acá tenemos al Dark Knight. Y se ve muy chévere ahí sosteniendo su Grappling Hook que hace juego acá con su Utility Belt. Muy chévere se ve así. Y no sé si me hubiera gustado más manos. De repente ahí, de repente una extendiendo las manos o una de repente haciendo su Karate Chop. Pero no. Se ve muy bien en esta pose. Y ya saben, ese Grappling Hook se ve muy cool. Está bien detallado, como ya había mencionado. Es una buena pose. Y entonces acá lo tenemos con su Batarang que me hizo sufrir un poco. Yo creo que sí necesitaba más manos extras ahí para diferentes poses, para agarrarle de diferentes maneras. Pero sí, ahí quedó muy, muy chévere este Batman. En verdad sí, estoy muy, muy contento con esta figura. Definitivamente hasta ahora mi favorita si lo voy a comparar con el Scarecrow. Definitivamente este le gana por un millón. Bien detallado, buen esculpido, buena pintura, buenos detalles. Yo creo que lo único que le falta son manos extras. O de repente un arma más. ¿Cómo se llama esa arma? Creo el MMP Gun. Ahí lo deben estar viendo. Pero no, yo sí estoy muy contento con esta figura. Entonces, entonces acá tenemos al Batman del Dark Knight Trilogy. Figura de McFarlane, Toys Multiverso DC. La versión de Christian Bale. Y lo tenemos al lado de otros personajes, otras franquicias, otros universos. A la mano derecha lo tenemos al lado de Shredder, el Destructor. Esta es la versión de la película Las Tortugas Ninjas de Secret of the Ooze. Y a la mano izquierda lo tenemos al lado de Gore, el Carnicero. Que también fue interpretado por Christian Bale. Y esta es una figura de Marvel Legends. Y este Gore, el Carnicero, está en sus 6 pulgadas y un poquito más. Mientras que Batman y el Destructor están en sus 7 pulgadas. Y ahora lo tenemos al lado de otras encarnaciones de Batman. También figuras de McFarlane Toys. A la mano derecha lo tenemos al lado del Batman de Robert Pattinson de la película The Batman. Y a la mano izquierda lo tenemos al lado del Batfleck de la película La Liga de la Justicia, el Snyder Cut. Las tres figuras están del mismo tamaño, 7 pulgadas y un poquito más. Se ven increíbles. Las tres están sosteniendo sus Batarans. En verdad se ven muy, muy chéveres. Y este Battinson tiene una cabeza costumizada que compré con la gente de 5K Toys. Muy buenos detalles y ese esculpido es idéntico a Robert Pattinson. Y entonces acá tenemos a Batman al lado del espantapájaros que es de esta misma Wave. Y estos personajes los vimos juntos prácticamente en las tres películas. Definitivamente no hay comparación este Batman. Es un figurón, es mil veces mejor de cualquier lado que lo veas. Y ahora lo tenemos al lado de mi otra versión del Dark Knight de Christian Bale. Esta es una figura de Hulk Toys, figura escala 1 sexto. Una de las diferencias más grandes, aparte del tamaño, es que el Grappling Hulk es de un color negro y dorado. Mientras que la versión de McFarlane Toys es solo de color dorado. Y otra cosa que he notado de esta nueva figura de Christian Bale es que el traje no brilla mucho. Lo único que brilla en verdad es el Utility Belt, pero el uniforme en sí no brilla mucho. Y lo mismo pasa con esta versión de Hulk Toys. Y entonces acá tenemos al Batman del Dark Knight Trilogy, figura de McFarlane Toys. La versión de Christian Bale. Y se ve increíble, lo recomiendo al 100%. Tiene buenas proporciones, buena pintura, buen esculpido, buenos accesorios. Me hubiera gustado manos extras. Pero ustedes ya saben cómo es esto. El coleccionismo no es perfeccionismo. Entonces si necesitas una figura de estas cuatro, tienes que llevarte al Batman. Bueno y entonces no se olviden de suscribirse si no están suscritos. De comentar, de darle like. Acuérdense, estos son los juguetes de Marty. Yo soy Diego, no soy Marty. Hasta la próxima.